En este espacio vamos a hablar de cada particularidad, rasgo o costumbre que a veces pasamos por alto en nuestra vida cotidiana. Eso que nos hace diferentes al resto y que nos une en un territorio tan único. Todo eso y más lo vamos a repasar juntos en Este Comodorense, el podcast de Adenasur. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a otro episodio de Este Comodorense Podcast. Como habíamos tocado en episodios anteriores, estamos hablando de la infidelidad, sobre todo en Comodor-Rigavia. Y hoy quería profundizar en el tema, pero no quería hablar solo desde mi perspectiva, quería una mirada más profesional. Y qué mirada mejor sobre la infidelidad que un profesional de la psicología como lo es Sebastián Núñez, psicólogo comodorense, graduado en la Universidad Nacional de La Plata, matrícula 0596, que está con nosotros hoy para hablar sobre este tema tan polémico que explotó en los últimos días. ¿Cómo andás, Eva? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a partir desde un asunto, bueno, desde un tema disparador como lo es el episodio que vivieron Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez. La primera reflexión que yo haría en relación a eso es, no sé si hay una historia de amor que en algún punto no sea un triángulo, ¿no? Es decir, siempre, en toda historia, ni siquiera de pareja, ¿no? En relación de dos personas, sea del género que sea, siempre aparece una terceridad. Y por ahí, un poco, ir explicándolo a lo largo de este espacio. La otra es, la que te decía al principio, es que vivimos en un mundo donde cada vez es más difícil no estar presente en lo virtual, ¿no? Es muy raro, alguien que uso le das a las redes sociales, cualquiera hoy tiene que tener un email para hacer cualquier trámite. Es casi imposible no tener una vida digital. El punto y donde siempre lo digital y lo virtual y lo cibernético nos ha llamado, es la posibilidad de vivir otras vidas, ¿no? Y esto va en todo, sea desde ver una serie, sea desde jugar un videojuego, lo que nos permite cada vez en una primera persona ser alguien que no somos. Y acá es donde Internet tiene su mayor arma y su mayor potencial y es lo que vemos año tras año, década tras década. Tenemos varios años y conocimos una vida antes de Internet. Cuando vemos las vistas atrás, desde el 95 y el Windows 95, que venía a revolucionar todo, hasta el anuncio del cambio de Facebook, dicho hace poquitos días, digo, marca que esto cada vez lo virtual va a tener mayor presencia en nuestra vida y lo que nos permite es vivir otras vidas, ¿no? Lo que antes pasaba por leer una novela, hoy uno es protagonista de un videojuego. Hoy puede ser un soldado en la Segunda Guerra, un pirata en el Caribe, o un granjero que tiene que establecer una cosecha. Y el punto es que lo que nos impulsa a vivir esas otras vidas es todo lo que a nosotros nos falta, todo lo que a nosotros nos conforme. Y ahí es donde generalmente en el plano del amor y en el plano de la sexualidad, planos que a veces van de la mano y planos que a veces no van de la mano, suelen siempre tener una cuestión de insatisfacción que está como siempre presente. Entonces, lo que va en la historia es esto, ¿no? Lo que antes han pasado por, no sé, por determinadas cuestiones, determinadas exploraciones, el tema de la pornografía, a esta función que tienen casi la mayoría de las redes sociales de poder chatear a partir de imágenes, de medir los likes y todo esto, que un poco hacen que se disuelva esto, ¿no? ¿Dónde es que están? ¿Cuándo es el límite en lo que aparece la infidelidad, no? Es decir, alguien que está en pareja y ve un video pornográfico, digo, le está diciendo infiel a la pareja, alguien que esto, ¿no? Que entra en una sala anónima y se hace pasar, no sé, por otra persona y hasta por otro género y tiene contacto con otras personas, que es muy del plano de la fantasía, digo, está cometiendo infidelidad, alguien que tiene, que está en una pareja pero piensa en otra persona, digo, ¿es una infidelidad? Bueno, esas preguntas que siempre son disparadoras, lo virtual lo disuelve, porque hoy por hoy esa frontera de encontrarme con el otro queda zanjada por un chat, queda zanjada por un emoticón y donde a veces las cosas, digamos, toman rumbos que uno mismo no sabe dónde está parado hasta que a veces eso tiene una consecuencia, ¿no? Si este famoso chat no hubiera sido descubierto, quizás hubiera sido algo que quedaba solamente en ese plano de lo virtual, más del orden quizás de la fantasía, al entender que de lo real, pero marca eso y marca una manera de cómo nosotros nos manejamos con lo que no nos gusta, sería, para decirlo rápido y pronto. Es muy interesante eso que planteas, sobre todo, viste, que nombraste el lanzamiento, el cambio de nombre de Facebook a Meta, que comprende, bueno, narrativas del mundo virtual, desde la super realidad, de la realidad aumentada, digo, y hay también un capítulo de Black Mirror, no sé si lo habrás visto, no sé si la audiencia por ahí lo habrá visto, donde habían dos amigos que se encontraban en un juego de realidad aumentada y forjaban una relación ahí. Sobre todo mucho en lo sexual iba esa relación. Entonces, eso es la pregunta que nos quedó a todos después del capítulo. ¿Es infidelidad? ¿Es algo virtual? ¿Es algo que está sucediendo ahí? Y bueno, dependerá de cada persona también poder definir, y cada pareja, los códigos que se acuerden, que se consensúen en una pareja sobre qué está mal, qué es infidelidad, para mí qué me duele, a vos qué te duele, a vos qué no te parece, qué te parece andar mandando fotitos con otras personas, quizás a algunas parejas no les da, responder historias, sin ir más lejos, hoy en día también se problematiza hasta responder historias, reaccionar historias, y son todas cosas que el mismo ser humano le da significado a esas cosas, porque no es algo que viene preconfigurado con ese significado que todos compartimos, sino que cada uno le da el significado que a uno le parece, y ahí nacen el conflicto, y ahí nacen estas cosas. Por eso es muy importante poder consensuarlo antes con la pareja, y saber que comparten definiciones o opiniones o qué sé yo, características de tal suceso, como para saber si estás patinando, si estás meando fuera del tarro o no. Y bueno, por ahí venía también, igual con esto, nosotros acostumbrados a vivir bajo el esquema de la monogamia, todo lo que tenga que ver con el contacto sexual, aunque tenga que ver con la fantasía con otra persona, no sé si es infidelidad, pero está incorrecto, es incorrecto, y eso sigue pasando, pero hoy en día se está rompiendo mucho más con eso, ¿no? Lo que pasa es que más allá del esquema, ¿no? Poligamia, monogamia, parejas abiertas, poliamor, lo que sea, hay algo que es mucho más básico, y es que los seres humanos somos seres deseantes, y en algún punto, no importa bajo qué esquema, va a ser algo, algo más va a ser necesario, o algo más incita al deseo. Lo que vos decías esto de, ¿no? ¿A quién le pones el mundo? ¿A quién le comentás la historia? ¿Qué comentás la historia? Es hasta, ¿qué respondés a la historia? Es hasta, digamos, la contracada de lo virtual, porque lo virtual pareciera que sería un mundo que uno crea, sin consecuencias en el mundo real, ¿no? Claramente, ya estamos muy adentrados en el capítulo de Black Mirror. Pero lo cierto es que lo que nosotros desconocemos, y donde Facebook y Meta, y ponganle el nombre que quieran, digamos, tiene su negocio, es que siempre nosotros hemos mirado más allá, ¿no? El Drexler tiene un tema que dice que la humanidad siempre, digamos, siempre miró el río viendo la otra orilla, es decir, la humanidad es movimiento, y los seres humanos somos seres deseantes que quieren ir siempre un poco más allá, en todo terreno. Pero el tema es que hoy las redes sociales encontraron una manera de capitalizar ese deseo, y que donde uno detiene la mirada es algo que nosotros llamamos que es como un registro de goce, ¿no? Si uno quiere ver un registro de su goce, mire el feed de las búsquedas en Instagram, ¿no? Y ahí va a estar donde es que uno detiene la mirada. A veces conscientemente, a veces inconscientemente, pero hay un registro de nuestro goce, ¿no? De lo que nosotros disfrutamos, de esto que de alguna manera marca el deseo, que, bueno, estas empresas le han encontrado una beta para tratar de saber cómo vendernos eso que nosotros creemos que vamos a desear. Que ni siquiera es lo que deseamos, sino que es lo que nosotros creemos que es lo que nos va a hacer falta. Y lo que suele pasar es esto, que en el plano de la pareja siempre hace algo, hace falta, siempre algo no funciona. Y estos registros, ¿no? Son cada vez más fáciles de establecer. Además, esto aparece en una velocidad que muchas veces no se puede controlar, porque las redes sociales son las 24 horas todos los días. No es una aventura a la vieja usanza, ¿no? Que alguien tenía que pactar, encontrarse. Hoy se encuentra con el otro, está todo el tiempo presente, ¿no? Y hasta este enojo, ¿no? Bueno, me clavaste el visto, ¿no? Me leíste y no contestaste y tardaste cinco minutos en contestarme. Bueno, todo marca una lógica de cómo nos manejamos con un deseo y un deseo que parece que no puede esperar nada. Ahí no hay tiempo. Hablando de deseo, justamente, vamos a tratar de relacionarlo con algo más comodense, algo que se dice, no sé si se hace, no sé cómo estaremos, cómo estamos a la hora de los bifes. Los comoneses son, según las malas lenguas, muy buitres. Como que miran todo el tiempo, muchos, varios, pocos, pongámosle el número que quiera quien está escuchando este podcast, a la mujer del amigo, al novio de la amiga, al X, la pareja de otra persona, los llamados buitres. Entonces, pudimos ver eso también en el caso, justamente, de Mauricardi, Maxi López y Guandanara. Y, justamente, hablando del deseo, ¿hay algo, o sea, lo prohibido de mirar a la novia del amigo, mirar al novio de la amiga, o al pibe o piba casado o casada? ¿Agrega algo? ¿Hay perfiles de personas que buscan eso, por así decirlo? ¿Hay personas que les gusta más esa clase de personas, la que está comprometida ya con otra pareja? ¿O es algo que, bueno, surgió una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, porque sí? Sí. Hay como muchas preguntas en esa prueba. Demasiadas. No creo que el comodorense o la comodorense sea más buitre que el resto del planeta o de la Argentina. Sí me parece que el comodoro tiene determinadas características que hace que esto sea más notorio, ¿no? Por un lado, es una ciudad relativamente pequeña, donde el anonimato, si bien no es un pueblo, el anonimato es difícil de mantenerlo, más mantenerlo en el tiempo. Quizás en una gran metrópoli, no sé, Córdoba, Rosario, Buenos Aires, alguien puede llevar dos o hasta tres vidas para la alegría sin que nada se cruce. En una ciudad como esta es difícil que determinadas historias tardos o tardos o tardos se vuelvan a cruzar. O sea, que aquel que solamente quiere mantener un régimen de ser buitre y de vivir de eso es difícil. Lo segundo es interesante el término buitre, porque en realidad lo que genera deseo, digo, el buitre es aquel que se alimenta del desecho, ¿no? De lo que queda. El buitre no es un cazador, digo, el buitre no es un león, es una leona que caza a su presa, sino que a lo que ya nadie quiere. Y es gracioso porque en realidad nadie desea al hombre de la amiga ni a la novia del amigo justamente porque sea un despojo, sino que la desea porque encuentra que hay algo atractivo, hay algo que le genera el deseo. Y también creo que, por ahí contestando a la otra pregunta, creo que están las dos cuestiones, digo, hay quienes hacen caza deportiva, ¿no? Así como los aviadores en la Segunda Guerra marcaban los aviones con la cantidad de aviones enemigos que habían derribado, que generalmente esas suelen ser cuestiones mucho más mostrativas, ¿no? Aquel que hace caza deportiva, caza para mostrar la presa. Entonces suelen ser los primeros que hablan, casi, casi. Solo, quizás no está mucho el disfrute en el acto en sí, sino en, ah, sabés que yo a ese o a esa me la comí. Y hay otra cosa que para mí es de otro orden, que es lo que yo llamo el orden del amor, ¿no? Hay veces que si veo la infidelidad, es un acto, y como todo acto es ético, ¿no? Uno puede pensar para sí, si obra bien o mal en ese acto. Hay veces no, digo, el amor siempre es algo que no se puede hacer calculado. Uno puede elegir una pareja, pero uno no elige de quién se enamora. Hay gente que no se enamora, hay gente que no se quiere enamorar, pero aquella gente que vivencia algo del orden del amor, no hay algo muy lectivo. Entonces, digo, me parece que sí que hay que diferenciar entre lo que sería, digo, me quiero levantar de novia a mi amigo, porque en realidad tengo como una especie de lucha, de egos, y le quiero ganar a él, le quiero ganar ese trofeo que muestra, y que en realidad a mí no me interesa el trofeo, sino que me interesa que el otro pierda o que yo gane, a alguien que se puede enamorar, y se puede enamorar de determinada persona, que no estaba en los cálculos, que no sería lo correcto, que no sería lo cómodo, que puede elegir qué hace con eso. Pero también, digo, es muy difícil de renunciar, uno puede renunciar el acto, pero difícilmente de un amor que queda ahí con los suspensos, se disuelve en el aire, es nada más que, digamos, si es que algo no pasa. Entonces, a veces meten en la misma bolsa un montón de cuestiones, que no sabemos, digamos, muy bien, digamos, ahí sí hay que pensar caso por caso, y ahí, la verdad, toda la literatura de la humanidad, toda la historia de la humanidad, toda la historia, digamos, que podamos encontrar, son encuentros con esto, ¿no? ¿Con qué hacemos los humanos con el amor? Con esta cosa tan rara que no sabemos muy bien definir la mayoría de vivencia, y que cuando aparece, suele ser, digamos, si el amor aparece, tiene que ser algo revolucionario. Si alguien se enamora, si alguien ama, no se puede quedar en el mismo lugar en que estaba antes. Algo te cambia. Y ahí, digamos, la verdad, podemos hablar del código, podemos hablar de gente herida, de tradición, pero me parece que no siempre es lo mismo, no siempre es algo entendible. Es muy fácil, digamos, también pensar esto, ¿no? En la cuestión del disfrute del otro, de que, bueno, esto es así, pero bueno, no. Es un tema re, re interesante, la verdad, para darle muchas vueltas, me parece. Claro, podemos estar horas hablando de también la gente que tiene miedo a enamorarse por el miedo a sufrir, por el miedo al abandono, el amor y el miedo, no sé si van de la mano, pero que están estrechamente relacionados en las relaciones de pareja. Bueno, es importantísimo lo que decís. No, pero fue muy bueno poder repasar desde un punto de vista más especializado, con más estudio, pero poder hablar acá de una manera más fría, de una manera más exacta, pero poder hablar desde un lugar más profesional sobre la infidelidad, la verdad que es algo que nos debíamos, y que, como decías también, a modo de cierre, de no meterse en las parejas ajenas, en las parejas del amigo, de la amiga, del familiar, todo eso son procesos individuales que tiene que atravesar cada pareja, cada persona, y que se irán dando de acuerdo a sus propios sentimientos, sus propias vivencias, normas que pongan y demás. Así que, no sé, importantísimo este podcast, se lo vamos a recomendar a todos, y bueno, sacamos también conclusiones sobre cómo somos los comodoneses para amar y para no amar. Nada, te agradezco la invitación y la verdad que es un gustazo haber participado de este espacio. A todos los oyentes, nos vemos el próximo episodio de Este Comodones Podcast, como siempre, ya saben que pueden dejarnos comentarios, preguntas, sugerencias en arrobaemiasbarakian en Twitter, arrobaebarakian en Instagram y www.adnsur.com.ar Gracias por acompañarnos en Este Comodorense. Soy Elias Barakian y podéis seguirme en www.adnsur.com.ar